Vamos a iniciar con un tema, una grabación a cargo de mi gran amigo Tino Ávila de la agrupación Los Bifopes para el famoso Bucanitas y la banda de San Panchito Sarabia, todos los mototaxis del sabor y justicia no sé contigo, emigrante latino de corazón Vamos a iniciar para que usted agarre pareja para la banda desde Santa María toda la zona sur del Mane, el barrio chino el Isma, Manchi, Chaguinos, que locos y el famoso Bomba contigo mi grande Emigrante latino Vamos a comenzar, iniciamos, calentamos motores, muy especial para mi hermosa, mi gran amiga, la famosa Chivis El día de hoy con el emigrante, gracias Emigrante latino Iniciamos, buenas noches Vamos a comenzar el día de hoy Emigrante latino Vamos a iniciar, bonito Bonito, 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 bonito Iniciamos, comenzamos Vamos a bailar La tubia de los hombres, calzados, los hombres y fieles Andele Emigrante latino Buenas noches Vamos a iniciar para mi canal en Florida desde Chostla Comenzamos Iniciamos Mi canal Iván y la hermosa Cati La organización Pago Estrella Que siempre contigo es mi grande Vamos a bailar Motito, 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 motito Vamos a bailar Vamos a bailar Va para mi canal, el bombón, los que locos Chúpale su cuello Chúpale su cuello Chúpale su cuello Al emigrante Vamos a iniciar El semana de Tlaxcalan 5 Se compra el famoso Gira 666 Toda la banda desde Santa María El barrio Tlaxcalan 5 Presente contigo emigrante Emigrante latino Un rechazado en puro corazón Hoy es 5 de noviembre Sonido fantasma Manda tierra mojada El grupo fugitivo Todo completamente gratis Invita a la tercera Sierra de los Tonchis Contigo emigrante Quiero No querer dinero Vamos a bailar Y dice En la calle nacimos En la calle Tlaxcalan 5 Nos conocimos Ese mirillo hermanito Chaparrito del sabor Y famosa bomba Todos los que locos Esta noche ya llegó Mi canal es Chaparro En todos los puentes Plus el día de contigo emigrante Emigrante latino Oye que sabor que rica cumbia Adiós le pido perdón A la virgen su bendición Ya llegaron los del paseo de la mona Chamos Forever La mejor organización Y esta noche El chiviro Garrafongo Ha salido Piolina El botar Gabeto Cristóbal El chiquilita Carlos de Peque Llobas Y el sonrisas Osecito Los chamos Forever El famoso Medio Vete Y siempre contigo Vamos a bailar Esta noche Los pipopes Esta noche El emigrante Iniciamos Calentamos motores Buenas noches En el cielo Manda dios En el infierno Se adoran En la tierra Los metodicos Niños 13 rojos Ojo rojo Latin Hístula La banda Raza loca Y el sonido Cipher Presente Ya contigo Iniciamos Este tema Para la banda Que representa Cagalote Ven Se ven los mejores Eventos El mosco Mosquito Ruso No, no El famoso Medio No importa El ingeniero Hueso Rumpo El noveno Aniversario Los grabando Presente Vamos a iniciar Esta noche Esta noche Mi canal El torito Los grabando Presente Los que locos Vamos a bailar Dice Este tema Porque cuando Fumes Un cigarro El humo Tengo que toser Si me dejo Pasa Pertenecer Ya llegó El barrio Chino Los que locos Escalacito Contigo Mi grande Dice Andele Que sabor Que rica Cumbre Mi canal Hermano Rafita Sa esposa Doñita Los bebitos Fiu Fiu Esa noche Mi canal El famoso Plaquito Número 2 La banda Sangre Con Aquí está Mi canal El Esquer Desde el 5 de mayo La banda De Pueda La organización Los supersónicos Desde Pueblita La Bella Esta noche Mi canal El Mosco La Bella China Toda la gente Producciones El chiquillo Cazuelas De la Zapata Contigo Mi grande Chequenle por ahí Fue dejo El grabador No se lo vayan Año barco Para el otro día Vamos a bailar Este tema Para mi canal Y les hablo Locos Crazy Esta noche El Marrano Y el famoso Winiloco La banda San Panchito Sarabia Mi canal Mi compadre Mi hermano El famoso Bucaritas Iniciamos Venga la clubia Porque no me estoy saliendo De mi casa Me dijo mi jefa Lleva tu rosario Vas a representar A los de tu barrio Pero el 13 Arrasa Locas Cuadrones Cagalo de pez Camalito Cera Chuy El Cholito Wicho Chido Raza Locas Mi canal El Star Esta noche El Star Y los Locos Crazy Que nos acompaña Bienvenidos Muy buenas noches Estamos dando inicio En el primer tema De la noche Para la gente Que está presente El día de hoy Con nosotros De la noche